Vamos a utilizar una herramienta que se llama Kerbrute en la que vamos a identificar los usuarios que existen en el, bueno, decirlo de alguna manera, Kerberos es un servicio que se utiliza para la autenticación de usuarios dentro de un director activo y lo que vamos a utilizar en este caso, vamos a utilizar Kerbrute que es una herramienta que sirve para con ataques de fuerza bruta, con esta herramienta Kerbrute vamos a identificar los diferentes nombres que pueden, o sea los diferentes usuarios que pueden haber dentro del directorio activo que se autentican con Kerberos, nosotros poder tener acceso tanto a los recursos como a los servicios de un directorio activo nos tenemos que autenticar contra el, contra Kerberos, concretamente contra el KDC, vale, el KDC lo que hace es generarnos el TGT, vale, que es el Ticket Granting Ticket, este Ticket básicamente es como como dijimos de alguna manera nuestra contraseña cifrada, vale, que nos ofrece el acceso para nosotros disponer, o sea para nosotros poder acceder a los recursos que hay en ese directorio activo en este caso, luego cuando tenemos el TGT que es el Ticket Granting Ticket, el KDC nos puede ofrecer el TGS que es el Ticket Granting Service, vale, que es para tener acceso a los diferentes servicios de lo que sería el directorio activo, ¿qué pasa? que muchas veces hay algunos usuarios o por configuración previa está deshabilitada la autenticación previa del usuario, es decir que yo por ejemplo puedo hacer una petición al KDC diciéndole que soy por ejemplo svcadmin y como no está autenticación previa, si yo digo que soy svcadmin pero de ninguna manera te lo autentico, entonces nosotros podemos hacer un ataque al KDC, a Kerberos al KDC y nosotros obtener el TGT de los usuarios que no tengan preautenticación previa, vale, vamos a ver un poquito esto que es, para ello utilizaremos una herramienta de InPacket que se llama GetNPUsers y haremos referencia al SpookySec local y bueno y aquí ya lo que haremos es SpookySec.local barra svcadmin, haciendo alusión por ejemplo aquí SpookySec.local al nombre del DNS barra el usuario que nosotros hemos encontrado que en este caso sería svcadmin, voy a poner esto aquí, svcadmin que no tiene autenticación previa, que como vemos la propia herramienta de Kerberos ya nos lo menciona, que no tiene autenticación previa, vale pues aquí ya tenemos el TGT de svc barra admin, ahora lo que tenemos que hacer es, este TGT de alguna manera lo vamos a desencriptar, vale, o sea esto está encriptado y lo vamos a desencriptar de alguna manera, o sea no se puede desencriptar de alguna manera, está mal dicho así, pero para que nos hagamos la idea, mejor dicho lo vamos a craquear, yo por ejemplo voy a guardarlo como hash.txt y vamos a utilizar hashcat, pero claro en este caso directamente si queréis algo más cómodo copiarlo y pegarlo del propio PDF, vale, entonces aquí lo que le estamos diciendo por ejemplo es el tipo de hash, vale, porque si nosotros por aquí nos vamos a hashcat help, nos da una tabla, a ver aquí, de cada hashcat, vamos a craquear o desencriptar por así decirlo, el tipo de hashcat es a que número equivale, vale, veis, si aquí lo crepeamos, si decimos oye hashcat dame toda la ayuda, pero dime solo que es 18.200, vale, o sea 18.200 dame solo esa búsqueda, entonces 18.200 es que el veros 5, vale, o sea el SR sería el TGT, vale, entonces equivale al 18.200, vale, pues una vez entendamos esto vamos a dar el hashcat y ya empezará ahí a hacer sus movidas, vale, vale, como veis es bastante rápido y ya lo ha conseguido desencriptar y la contraseña sería management.2005, vale, entonces de esta manera evidentemente pues en la vida real os hará falta un ROG1 no serviría del todo, vale, os haría falta un diccionario bastante más grande, pero bueno, para hacer la muestra y tal sería así como sería en la vida real realmente, o sea, muchas veces lo que solemos tener son herramientas o ya máquinas en la nube con diccionarios de teras de capacidad que se encargan de estar ahí todo el rato desencriptando contraseñas o hashes que nosotros encontremos a lo largo de las auditorías, vale, pero así es como se hace en la vida real, solo que con ROGYU que es un diccionario bastante más pequeño que creo que son 140 megas el que viene instalado en el propio Kali, que ojo cuidado, muchas veces ROGYU sí que sirve, me parece que no, pero muchas veces el propio ROGYU sí que sirve, pero bueno, igualmente si queréis tener ya un diccionario potente que creo que pesa 14 GB o 9 GB o así, es el Kaonashi, lo podéis descargar desde Git.